Y viajamos ahora a la India porque tenemos olas de calor histórica en este lugar, en este país. Temperaturas que alcanzan los 45 grados y por supuesto la gente que no sabe ya dónde refrescarse, dónde resguardarse del sol y de las altas temperaturas. De hecho, la temperatura máxima en la región india de Bengala alcanzó ya los 41 grados este verano, por lo que los niños y adultos buscan la manera de refrescarse. El verano, temporada anterior al monzón, ocurre de marzo a julio en el este de la India, con las temperaturas diurnas más altas que oscilan entre los 38 y los 45 grados centígrados.